No me vas a dar un besito de despedida, ¿no? Sí, claro, mi amor. ¿Cómo no te voy a dar un besito? No, no pude venir antes para la despedida del gordo. ¿Cómo estuvo? Contame. ¿Despedida? ¿Qué despedida? Mañana pasa a jugar el equipo de los casados. Bueno, dale, prepárate que en 10 minutos nos esperan de estar en el boliche. ¡Hijo de... ¡Sí, me encantó! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, vamos por ver, malvito! ¡Mamón! Hoy de noche, en casa, una partusa de aquellas, el bulo, se... ¡Pieno, pieno de idorna! ¿No sabés lo que va a ser eso? ¡Hola, chichis! Pero pará que yo a aquel lo conozco. No, no, te equivocaste, flaca, flaco. Juan Manuel. Pará. ¿Roberto? ¿Cómo andás? ¡Muy amortado igual! Pero sos vos, no, no, no. Sí, está como tan bien. Bueno, esa yo sé. Sí, yo, Salín Pérez. No importa. ¿Vos dijiste que te llamabas Roberto González? No es distinto eso, no importa, está arrancando. Sí, yo antes trabajaba en una fábrica de polvo. ¡Naten bien a ese bebé, eh! ¿Bebé? Sí, Beti, más, sí. ¡Shh! Qué inhumanos, Ernesto, en ese banco, ¿eh? Hacerte trabajar hasta esta hora. ¡Míralo! No me pegaste, Beti. Mal lo tuyo, Beti. ¿Me podrías untar las gomas? Pero miren que hay un problema, ¿no? Eso sí, nomás, ¿cuál? ¿Qué hacemos con mi hermana? Sí, es que... Es que vos sos diferente, Mosca. No, ojo, vos también sos diferente, ¿eh? Sí. Ay, no puedo creer que te vayas a casar mañana. ¿Quién se casa? ¿Y si nacemos mañana de mañana? Yo pregunto, ¿no? ¿Vos sos tarado o todavía no inauguraste el cerebro? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, hoy tengo una... Me hacían un reto de un estío legal. ¡Muchas gracias!